Hola, soy Samantha Escobar, tengo 18 años y vivo en Vaiselia, California. Vivo con mi madre y mi hermano mayor, pues en realidad comencé a los 3 años cuando canté en las iglesias. Le pagaban a mi mamá con ofrendas y a mí con comida. Yo tenía un paquete, una concha por cada 3 canciones y una enchilada por 6 o más. En realidad no teníamos mucho dinero para la comida y por eso esta oportunidad para mí es muy importante. ¡Hola, Samantha! ¡Samanta! ¡Qué guapísima! Gracias, gracias. ¿Cuántos años tiene Samantha? 18. ¿Por qué hay un caballero del otro lado? ¿Es tu hermanito? ¿Su novio? No, es un amiguito. ¡Ah! ¡El amiguito de qué? ¡Ay, ya tiene novia! ¡Porque la dejen por ti! No, ya no diga eso. Mira, ya dijo que no porque entonces le causa un conflicto con la novia. Sí, luego la novia va a andar manzando cosas que no debe. Bueno, ahorita me dedico a ayudar a mi mamá con la casa, la limpieza. ¡Ah! Está bien, está chido. Hay que hacer equipo, ¿verdad? Entre todos. Ajá. ¿Cantas en restaurantes? No, canto en quinceañeras. Ah, en quinceañeras. ¿En restaurantes no? Si me invitan, claro que sí cantaré. Pero ya te pagan. Canto por comida. ¡Uy, te barre bien, ¿verdad? Pues sí. Te barre bien, ¿verdad? ¡Qué bueno que así se ve que te barre bien! Tú, o sea, estás cotizada, te hablan, oye, ¿puedes venir a cantar a la quinceañera y tú no pides dinero si no? No, el linguero va a mi mamá para pagar los gastos en la casa. Vale. Para mí es nomás un taquito, una conchita, unas enchiladas. Oye, cuantas canciones. O sea que, o sea que para hablar, a contratarte y tú en vez de decir, este, ¿cuánto es el presupuesto? Tú dices, yo les cobro cuatro libras de birria por hora. Don Cheto ya estuvo como si usted no pidiera de comer en todos lados que va. Este don Cheto está pidiendo ahí asesoría para actualizarse. Fue lo que iba yo a cobrar ya por horas. ¿Tienes talento? Mucho talento. El que quiera sol celeste que le cueste. Eso irá. Y que vuelva yo a quererte no es posible. ¡Cientos! No soy fácil y ya tú lo has comprobado. Yo ni soy amor comprado, ni me entrego con cualquiera. Tengo mucha, mucha más categoría. Que el amor porque muy pronto me cambiaste. Ay, me encanta, me encanta. Y ahora vienes a pedirme que te quiera. Deberías tener vergüenza y dejaría de arrastrarte. Y es que el día que comprobé que me engañabas. ¡Eso! La tristeza que sentí fue incomparable. Al mirar que ya tú no valías nada. Que en cualquier pango te ahogabas. Y con quien te revolcabas. Va a buscar a los amores de tu clase. Depravado que te brinden amor fácil. Ya lo viste, yo te di categoría. Pero de eso no sabías. Ve y termina de enlobarte. ¡Tulada! El que quiera sol celeste que le cueste. ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Nada! ¡Concheto, Doncheto! ¡Me gustó! ¿Sí? ¡Me gustó, me encantó! Y seré breve. Te doy un burrito de asada. ¡Muchas gracias! Ella no quiere pases. Ella quiere pases. Aquí, aquí sí viene por pases. Aquí sí viene por pases. Fases que de mi parte no tendrá. ¿Por qué no? Me parece que te falta como encadenar, o sea, de alguna manera conjuntar todo lo que haces. Empezando porque unas partes lo cantas así y luego ya después empiezas a cantar normal. O sea, tienes que aprender a cantar agradable, más chido y cómo moverte, que se vea natural en el escenario. ¡Fluye, Samantita! ¡Fluye! ¡Fluidez! ¡Exacto! Es como cuando están sirviendo los tacos, ¿cómo están así? ¡Ja, ja, ja! ¡No, cheto! ¡Yo! ¡No logré recibir nada de comida! Sin embargo, yo te veo en la final, así como lo oyen, porque me encanta cómo cantas. Y tus partecitas nasales son las que a mí se me hace que te dan lo particular en tu voz. Y te doy mi pata. Muchas gracias. Samantha, ayudas mucho a tu mamá. Ajá. ¿Están en algunos problemas económicos? Bueno, es que... ¿Qué sucede en tu casita? Mi papá nos abandonó. Se fue con otra mujer y él nos apoyaba con el dinero. Ah, sí, ¿cuánto sucedió eso en la mamá? En enero. Ay, 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 mira. ¿Y les avisó o nomás dijo, ahorita vengo y... No, lo que pasó fue que él se agarró una novia mientras lo cuidábamos, que está en silla de ruedas. Y pues fue mi trabajo ayudarlo, yo lo cuidaba, lo llevaba... ¿Y a qué hora la encontró? Por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, ya sabes. Ah, ¿qué? Algunos que ni caminando agarramos morra y... Algunos que ni caminando agarramos morra y... Ni caminando agarramos morra y... ¿Qué? ¿Qué? Yo hasta corro y ni no agarro nada. Ah, sí. ¿Qué? 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 Ay, Pepe, ¿cómo le hicieron para sobrevivir en estos meses? Bueno, yo vendo cachorros ahora, con los que tengo, y mi mamá y mi hermano trabajan. Ok, qué bueno. Y yo voy a buscar trabajo pronto. Bueno, te vas a llevar los cuatro pases de nosotros a esa manta. Muchas gracias. Y vente impreparada y menos robótica, hija, ¿eh? Qué coraje que la haya dejado. Y luego decía de ruedas el amigo... Don Cheto, ella traiendo una historia tan triste y usted haciendo chistes. No. Ya ni la friega, Don Cheto. ¿Cuál chiste hice? Ella dijo, me pagan con comida, y yo dije, le va muy bien. Pobrecito. Dije algo, no. Carolina vino... Él sabe perfectamente bien lo que está haciendo. Qué feo es, Don Cheto. No, no sé. Usted lo sabe. No, no, ella... Ojalá que la próxima vez que venga, sí le tenga su conchita. Ojalá que... O su burro, o no sé qué le prometió. O algo burrito, algo, lo que sea. Ontegrino. Lo que sea. Ontegrino. Ontegrino. Lo que sea. Ontegrino. ¡Gracias!